Gracias por escuchar. Quiero apuntar la oportunidad para agradecer a la Universidad de Ciencias Humanidades por la amabilidad que han tenido al recibirme algunos ejemplares de un libro de mi autoría titulado Ciencias Humanidades. Y a la vez, permíqueme, dígeme a usted para darles a conocer el contenido de ese libro. Kawachi ha sido el centro artesanal de ese lugar, donde la artesanía principal ha sido la momificación y las otras artesanías que han habido, tanto tejidos, pizonería, la terapia, han sido auxiliares, han sido un centro de modificación. A partir de ello se puede explicar muchas cosas que hay que han encontrado. Kawachi. Kawachi, ¿qué ha encontrado? Cabezas modificadas, solos, separadas, bueno. Ha encontrado también momias sin cabezas. Y ha encontrado que ahí, al estar afroso, hoy afroso, ha encontrado los postes que hay, los postes de guaranjo que hay ahí. Pero sin debajo de esa teoría, todo eso es explicable, todo eso es explicable. En realidad, las formas de animales posiblemente se deben a que cada zona tenía un problema. posiblemente una familia, posiblemente una familia, entonces para distinguir el lugar, para la familia se ponía su símbolo. símbolo. ¿Por qué? Porque los nativos, las familias nos ponen nombres de animales. Entonces, ahí hay familias de nativos que a uno le dicen toro, toro, otro animal, y así era específicamente a mí, que le ponían el nombre de un animal a la familia. y eso es el tratamiento con símbolo. Y eso es el tratamiento con símbolo.